Muy buenas amigos y amigas, que tal estáis? Espero que muy bien y feliz navidad Y este vídeo no lo tenía pensado hacer porque pensaba hacer otro vídeo que haré más tarde Pero cuando he conectado al Day Vision, vale, me fijo que habían puesto un pack blanca navidad, vale? Déjate llevar por el espíritu navideño y celebra las fiestas con esta sudadera Calentitas y pinturas de arma Y he dicho, hombre, está bien, no? Que pongan una especie de evento y que nos regalen algo navideño No, no está mal, ya era hora Porque el juego de eventos y de regalos, cero Vale, tiene que ser Season Pass que cada mes te regalaban unas pinturas exclusivas para el arma Y a lo mejor algunas piezas de estas de arma para construir y tal O nada ¿Y qué pasa? Te he dicho, vale, vamos a ver cómo se consigue, no? Le he cliqueado ¿Y dónde me ha llevado? A la tienda de Ubisoft A la tienda de Ubisoft A que me gaste A que me gaste 6 euros En un jersey Me cago en la leche Me cago en la leche Que cada vez que encima le das ahí a cambiar esto te abre el Facebook de las narices En serio A ver A ver No quería hablar aún de los DLCs y de cómo están los juegos Y no lo voy a hacer Pero a ver, me parece vergonzoso Vergonzoso, eh Por mucho que me guste este juego O lo que no me guste O lo que sea Que pongan a la venta por 6 euros Un pack de Navidad Vale, que nos tendrían que dar gratis O al menos hacerlo en algún tipo de evento Para que la gente vaya navideña Que digan Estás conectado tal día Como hacen muchos juegos, no? Tal día estás conectado en Navidad a nuestros juegos Al juegos Pum, regalito De esto de Navidad O como en el Overwatch Que tienes que ir sacando unas cajas, no? Pum Pues aquí que tengas que matar un boss nuevo Que lo llame un papa Choel O como quieran, vale? Y que tenga la posibilidad de dar estas skins o algo No, 6 euros Por caja Para que lleves tu Esto de Navidad A ver Me parece bien que vendáis skins Vale? Como este del pack del desfile O lo que queráis Cosas así Especiales Para que Y que haga mucha variedad Eso me da igual Para que si a alguien quiere Y le gusta mucho el juego Ya habéis acertado con la skin que habéis hecho Que es la que le gusta Y quiere gastarse ese dinero que tanto cuesta ganar En esa skin Pum Perfecto Oye Ahí lo tienes, pa' ti Pero a ver Que me pongáis Un pack de Navidad Un pack de Navidad O sea Un pack de Navidad Que tendría que ser Para que todos celebrásemos la Navidad Y que tengamos un regalo Al entrar en el juego Es que encima el juego Está Está pasando Navidad O sea Está todo decorado con Navidad En la base En la base hay Hay un árbol de Navidad ¿Vale? Podrían haber puesto una cajita ahí No ¿Vale? No Han puesto Que nos lo tengamos que pagar 6 euros Para 5 skins 3 de arma Y 2 2 de 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 Y otra vez Se me ha abierto El Facebook De verdad De De Division De Division Que tenéis más fallos Que Vale Pues eso O sea Vergonzoso Como están haciéndose ahora los juegos Ya me parece vergonzoso ¿Vale? Porque como Por ejemplo Watch Dogs Que acaba de salir Hace Que acaba de salir Hace Ni que Dos Tres semanas El juego O menos Y que ya lo tenemos todo pasado 100% completado Todas las emisiones secundarias hechas Ya no hay nada que hacer Y Y Y en nada de tiempo Vamos que O sea Tienes libre Y te lo compras Y juegas dos días seguidos Y te acabas el juego Y te quedas con el juego Así que te ha costado 60 euros A no ser que lo hayas comprado ¿Vale? En tiendas Como en CDK Y eso Que sabéis que nos cuesta más barato Que es ahí donde los tenéis que comprar Porque la vergüenza que da No es para pagar Los juegos completos ¿Vale? Os voy a poner encima En la descripción El link del sitio Donde yo compro los juegos Y donde los busco Va al mejor precio Porque dan vergüenza Me dan vergüenza Hoy en día esto A ver Que acaba de salir un juego Y ya estamos hablando Del Season Pass Ya estamos hablando De que No, no Dentro de dos semanas Ya tienes ahí Una nueva misión Del Season Pass Clim, 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 clim Clim, clim Gracias, gracias Por pasar por caja ¿Vale? ¿Qué es esto? Si el juego acaba de salir Encima se nota Que son trozos del juego Que no es que digas Que son contenido ¿Vale? Que claro El juego tiene tanta inmersión Y tanta historia ¿Vale? Que luego te pueden ir sacando Complementos Que tú vas a querer No, no, no El juego está a mitad Y es que tú te quedas así Y dices Bueno, ¿y ahora qué? A jugar otro juego Mientras sacan El Season Pass Esperemos unos cuantos meses ¿Vale? A que se complete el juego Y luego pasar por caja Vergonzoso Y con el Division Pass O lo mismo, ¿eh? Llevo jugando Desde el primer día Jugamos a la beta cerrada Jugamos a la beta abierta Jugamos a todo Bugs Chetos Bueno Glitch De todo Increíble Se les informó mil veces Está claro Es muy difícil Es complicado arreglarlo Se les perdona Chetos, chetos, chetos No pasa nada Pero cuando el juego encima No tienen incursiones No, sale sin incursiones ¿Vale? La zona oscura Capaz Todo a mitad ¿Y el juego dónde está? Ahí ya está Ya nos hemos aburrido ¿Vale? ¿Qué hacemos? Ahora esperar a la incursión La incursión El primer día Pum, pum Llena de bugs Pero a miles ¿Vale? Nada, nos la hacemos Pum, pum Bueno, pues así con todos los juegos O sea, no Les falta contenido Se nota que están troceados Que luego tienes que esperar A que lo vayan rellenando ¿Vale? Con Con incursiones Con DLCs Y mientras, claro Ellos van sacando las skins Que esto es lo que me ha hecho saltar Ya la chispa O sea, a ver Una cosa es que Como os digo Vendáis skins Me parece perfecto Para que la gente Si tiene algo que le gusta Se lo pueda comprar Pero a ver Poner también Skins que merezcan la pena Y skins de Si son De sazonales De eventos especiales Como Navidad ¿No me las pongas a 6 euros? ¿Pero qué es esto? ¿Para que es Navidad? O sea, si me vas a cobrar La skin de Navidad Directamente habéis dicho Cóbralas Todas ¿Vale? Todas Todas Y ya está Y punto Increíble Increíble Aún me acuerdo Los tapicheos Que tuvimos que usar ¿Vale? Para Para poder conseguir Las skins Aquellas que regalaban Al principio Que solo las daban En América No sé si os acordáis ¿Cómo se llamaba? Algo de Agents ¿No? Ubisoft Agents No me acuerdo Como era Pero bueno Lo que tuvimos que hacer Para conseguirla Luego gente vendiéndola Por 10 euros Que dices ¿Qué es esto? Y Y encima Claro Ubisoft Que dijo Pues ahora te la vendo yo también Por 8 euros 6 euros Lo que haga falta Increíble O sea Pero que me parece bien Hasta ese punto Porque claro Los juegos tienen que ir sacando dinero Vale mucho En desarrollar Y en todo Pero eso sí Si me sacas el juego No me lo saques ya troceado No me saques Vale Ya tenemos el juego ¿No? Vale Pues ahora en vez de hacer ya la expansión Vale No, no Este juego me lo troceas por la mitad Y esto ya son todas las primeras expansiones Vale Si el juego triunfa Ya pensaremos luego de hacer las expansiones No, no Perdona Antes un juego salía Lo que es el juego El core del juego El juego base Vale Que ya Ya estaban todas las posibilidades Ya tenías vicio Horas y de todo Y ya se centraban en Mejorar ese juego No hacer un juego Partirlo Claro Lleno de bugs Y voy trabajando en ¿Sabes? En nada En nada Bueno Fatal, fatal, fatal Y ya Esto que he visto De que nos cobren Los aspectos De navidad A ver ¿En qué juego te cobran los aspectos de navidad? Seguro que hay alguno por ahí Pero es que De todos los que yo he jugado Creo que todos en navidad Te lo han regalado Si te tienen que regalar Te lo han regalado O te lo han puesto un evento Ya sea World of Warcraft Si os acordáis Ya habéis jugado Ponían el árbol de navidad En el primal Y podías ir a coger los regalos Ya sea ¿Cuál os diré? El El Watch Dogs 2 ¿Vale? Que acaba de salir También gratis Automáticamente Si conectas Mientras es ese periodo Ahí lo tienes En el armario Y así podríamos seguir Con miles y miles De juegos Que O sea La skin De navidad No te la pueden cobrar A 6 euros A 6 euros Increíble Y además es esta Que veis aquí ¿Vale? O sea Es esto Es esto O lo quieres en rojo Lo quieres en verde Se lo han currado No han hecho Ni gorrito Ni nada Y el de las armas ¿Vale? Y el de las armas Estas ¿Vale? Que parece Hay una con Pues eso Con renos Otra con caramelos Y otra con nieve Y me cobra 6 euros A ver Cóbrame 6 euros Por las que quieras Porque yo decidí Si comprarlas o no No Pero Por la de navidad En serio Es increíble Y además el juego Es que está En navidad Es que lo vais a ver Hombre Lo vais a ver Lo voy a entrar Y voy a ir a la base Que vais a la hora de navidad Y que el juego Está en navidad Y que podían haberlo regalado Hombre Bueno Ya estamos dentro del juego ¿Vale? Estoy aquí Al lado de las gafas Del Splinter Cell Como podéis ver Y El juego pasa en navidad La catástrofe pasa en navidad Aprovechando que la gente Está de tiendas ¿Vale? Para que se extienda el virus ¿Y qué pasa? Pues que está todo lleno De árboles de navidad Regalos Decoraciones ¿Vale? Calcetines ¿Qué les hubiera costado? Que vinieras aquí Le dieras a la F Y cogieras tus regalitos ¿Vale? Y podían haber puesto además Uno por día Así que de día Hasta el día de Papá Noel O lo que quisieran Pero no Por favor Mejor cobrarte Sispavitos Para Uchaca Que el yate Necesita gasolina ¿Entiendes? Y a ver Que me parece muy bien Quien quiera comprarlo Y tal Porque A ver A mí si me gusta Un juego mucho mucho ¿Vale? Y voy a pasar muchas horas En ese juego Y sacan algo que me gusta mucho Pues a lo mejor Si Puedo tener el dinero Para gastarlo en eso Pues igual me lo compro Pero a ver O sea No pongáis en la tesitura A la gente Tenerse que gastar el dinero Sí o sí Y más cuando es algo Que es de O sea Que a ver Que es de Navidad ¿Dónde está vuestro espíritu navideño? O sea Que estáis ahí A cuchillo Ahí A cuchillo Navidad 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 Para sacar Para sacar Y danza A todos los jugadores Seis pavazos ¿Vale? Para que vayan con sus suéteres de Navidad Que encima O sea A ver Estaría chulo Ponérselo y ir por ahí con él La verdad Tampoco O sea Me muero Porque como el juego Pues tampoco Como veis estamos solos Casi siempre ¿Vale? Excepto en las zonas oscuras O como nos metamos en grupo El juego es casi siempre solitario ¿Vale? Entonces A no ser que nos metamos en matchmaking A hacer alguna misión ¿Vale? O algo de eso Pues lo iremos a jugar solos Y está bien Está bien Pero A ver si está bien Si lo hubieran regalado Que es Navidad Y son Los trajes navideños O sea Bueno Me ha parecido increíble Ya estoy bastante decepcionado con los juegos Que salgan ya trozos Que nada más Salgan O sea Te los puedas pasar en unas pocas horas Y ya está Y a esperar El Season Pass Más dinero Cuando se nota que el juego Está troceado En este lo vimos claramente Y en casi todos Hoy en día Véis que el juego está troceado Que dices Falta contenido ¿No? Aquí me falta algo Hombre Claro Lo tienes en el Season Pass Ya te lo iremos pasando ¿Vale? Pero yo pago Y pasa por caja Por favor Ya iremos Ya te iremos pasando Y haciendo el juego completo O sea Que te tienes que esperar un año ¿Vale? A tanto con todos los juegos Con todos los juegos Te tienes que esperar un año Para que el juego esté semi-completo Claro Porque lo fuerte es eso Y luego la gente ya se ha cansado Ya no juega Porque ya para qué vamos a hacer una expansión No, no Sí que hacemos expansiones ¿No? Como aquí ¿No? La terminal Y supervivencia A ver Algo claramente Que eso tendría que estar Del primer día del juego Porque es repetir Siete misiones ¿Vale? Que son aleatorias Pero son siempre las mismas misiones Siempre lo mismo ¿Vale? Para ganar equipo Y supervivencia Lo mismo Es una misión En la que tienes que sobrevivir Tienes todo el mapa Solo una vida Y tienes que sobrevivir ¿Vale? Está bien Está bonito La verdad Es interesante Pero a ver Si hubiera tenido todo eso Incluso las incursiones Desde el primer día Pues Podrías haber seguido trabajando En más contenido Para que la gente Siga jugando este juego Porque o sea De todos los que jugaban Cero O sea Al menos de los que yo conozco Todos Cero 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 En la primera incursión Cuando arrancábamos Y la gente ya empezaba a usar Todos los chetos Los glitch y tal Y decías Vale Y encima no ponen GMs Ni nada Este tipo de juegos Bueno bueno Podríamos seguir así Hablando Toda la Ahora sí ¿Vale? Pero este vídeo Solo quería centrarme Porque es que Me ha crispa un poco Entrar y ver que No nos querían regalar Las Las Los trajes navideños Ni las skins navideñas Sino que nos quieren jugar 6 eurazos Encima Ni por un play points ¿Qué dice? A ver Pónmelo por un play points Al menos ¿Vale? Me gasto Un play points Tengo la skin ¿Vale? Como tenemos todas las De un play points Pero 6 euros Eso es muy traicionero Muy traicionero Ubisoft Lo siento A veces se os va La olla Y con este juego Se os ha ido Muchas veces Y con el Watch Dogs Mal Mal Dura muy poco Y ya estáis con el Season Pass Ya va a salir contenido En el Season Pass O sea ya Contenido de Season Pass Hace menos de un mes Que ha salido el juego Y ya estamos con contenido En el Season Pass Y yo dices Pero a ver O sea Imagínate que se ha gastado 60 euros en ese juego Que ya Se tiene que gastar otros 30 o 40 en el Season Pass Ahora os voy a poner el link Donde compro yo los juegos baratos No hay ningún problema No fallo Si tienes algún problema Te lo solucionas Y yo no tengo yo ningún problema O sea nunca me han tenido Que solucionar más nada Y estoy mirando Y compro un par de juegos ahí Para que podamos pasarlo bien Porque Pero claro Me ha pasado He mirado el Doom Estaba muy bien precio 13 euros Pero que pasa Ya he mirado Ya habían 6 DLCs Ya habían 6 DLCs Season Pass ahí Y dices Pero a ver Vale el juego salió en mayo Ya ha pasado un tiempo Pero es que los juegos Los hacen ya Para que duren nada Menos de un mes Y así ya empezar A necesitar contenido DLC Durante todo ese año Y dices A ver Los juegos tendrían que estar bien hechos Que duren un año Y luego empezar a sacar Buen contenido Hacer un buen juego Que la gente se quiera quedar Y os pida contenido Vale Os pida contenido ya ellos Pero al tiempo Porque si no O sea Quieren que estemos ahí Pum 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 Al gaste al gaste al gaste Bueno no os quiero Molestar más Vale simplemente Me flipa un poco Con la Con la skin De navidad Que nos quieren hacer cobrar La verdad También estoy un poco harto Que te abran webs Vale Los mismos juegos Te abran webs Cuando quieres Vas a noticias O tal Joder Haz un menú en el juego Y que integren las noticias Y además en este juego Que es de catástrofe Y tal Moraría tener Pues yo que se Una Un reporte Vale Como noticias O algo Una sala Donde vayas Y con la F Pues bum bum Noticias Noticias del juego Tal tal Y puedan poner Sus propias noticias del juego Como este de las skins Vale Y no siempre A la web Un link a la web Cada vez menos esfuerzo En hacer juegos Y tal Como ya se ven bien los juegos Hola Pues ahora que se ven bien Pues encima que sean jugables De verdad Bueno Perdonad Simplemente Eso Skins de navidad Para el de división Vale 6 euros Feliz navidad Y nos vemos en el próximo video Amigos de mañana ¡Suscríbete!